Si aún no planea bien cuáles serán los adornos para la temporada navideña, como los colores, los diseños, las tendencias, entre otros. Fábricas de Francia le espera en su departamento boutique de Navidad, donde tiene todos y cada uno de esos detalles para su hogar. Las tendencias decorativas son muy importantes para darle un toque muy especial a su hogar, y en Navidad y en Año Nuevo no iba a ser menos. Aquí le damos a conocer algunas opciones que solo Fábricas de Francia tiene para usted. Arrancamos en Fábricas de Francia con la Navidad, manejamos varias tendencias para todos los gustos y necesidades de nuestros clientes de la tienda. Podemos poner nuestra tendencia que puede ser lujos cálidos, es para aquellas personas de lujos elegantes, que se inclinan más en los colores como rojo, dorado, color cobre, colores más elegantes. Ellos pueden determinar su árbol, como por ejemplo el que tenemos aquí a mi espalda, es una de nuestras tendencias de lujos cálidos. También manejamos otras tendencias como vienen siendo brillos animados. Esos brillos animados es para la gente como que más, que no se quede a lo tradicional, vienen siendo los colores como rosa, colores exactamente, multicolores. Si hay una época del año en la que cambia la decoración del hogar, oficinas, negocios y comercios, sin duda es cuando llegan las fechas navideñas. Sea poco o mucho, lo habitual es colocar unos cuantos adornos, el árbol, escarcha, figuras, los personajes como el nacimiento, Santa Claus, los muñecos de nieve, renos, entre otros. En definitiva, siempre es necesario adaptar la decoración a la Navidad y darle así un toque muy especial y festivo al ambiente. Tenemos otra tendencia que se llama cristales fríos. Ahí les manejamos desde acrílicos, tenemos lo que es todo el plata, es un poquito más, también elegante se podría decir, pero un poquito más conservador, porque es un poquito más de uno el color. Y por último tenemos la tendencia de la blanca a Navidad. Aquí, por ejemplo, esta tendencia es para personas de que no queremos decir, sabes que no quiero tantos colores, me voy por el rojo y el blanco. Pues solamente son dos colores y son los que se distinguen en la blanca a Navidad, que lo podemos decir como una Navidad Candy, y es los colores que resaltan en esa tendencia. Son las tendencias que nosotros estamos manejando. Como siempre, Fábricas de Francia consiente a sus clientes con ofertas y promociones que debe aprovechar en estos días que aún no está la efervescencia de la Navidad. Así es, tenemos muchos precios accesibles, de hecho tenemos una cerámica muy variable, precios accesibles y pueden encontrar para el cliente tenga mucha variedad, poderse llevar a su domicilio y lo puedan adornar su sala, su comedor y que sus visitas te lleven una buena impresión de su domicilio. Igual tenemos una promoción ahorita vigente con su tarjeta de fábrica Soliverpool, que son 9 meses sin intereses o 10% de descuento. Si participa con una tarjeta externa entran a 6 meses sin intereses. Gracias. 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 Gracias.